Canta, canta, pueblo, canta, con tu canto el mar les falta y exige que se escuche tu canción Canta, canta, pueblo, canta, con tu canto el mar les falta y exige que se escuche tu canción Pon en tu proyecto una canción ¡Gracias! Aquí estamos en esta fiesta que tenemos hoy 30 de julio Los acordeonistas, los que nos gusta la música, el sonido del acordeón Los que hemos tocado alguna vez el acordeón, bien o mal Aprendimos con alguien que nos enseñó o solo, no importa Hoy estamos aquí reunidos ese tipo de personas que nos encanta Tenemos una niña de 11 años, tenemos muchachos de 13, de 14 Y también tenemos a gente más adulta, muchachos grandes que llamamos Pero hoy es una felicidad, es nuestro primer encuentro Cero estrés, cero preocuparme de si tengo que tocar o no Lo más importante hoy es que nos conozcamos, que nos saludemos Y que traigamos el acordeón, que es el compañero nuestro Todos los acordeonistas que hay aquí yo creo que son empíricos Y buenísimos, ¿verdad? San Carlos se ha caracterizado por eso, tenemos muy buenos acordeonistas Pero si no se da seguimiento, vea las edades Gracias a Dios que tenemos dos o tres chiquitos que nos rescatan Porque si no, vea las edades y entonces, ¿qué estamos haciendo? Ya le digo, importante, necesario y que he dicho que ya comenzamos Y que sea la primera de muchas reuniones Y que, digamos, no solo el Congreso Que es, digamos, que es como la magna asamblea Sino también reunirnos después Para impulsar algún tipo de proyecto de esos Y realmente, o sea, uno se emociona de ver Que uno cree que son dos, tres, cuatro nada más Pero ver y que nos ha faltado gente Se tiene a uno de satisfacción De ver que el instrumento que uno ha ejecutado En mi caso, desde los nueve años Hay un montón de gente que lo ejecuta y a uno le alegra Y ver esos chiquillos, jóvenes ahí comenzando Lo que uno decía es como ver cómo transmite un poquito Del conocimiento que Dios le ha permitido a uno tener Y agradecerles también la invitación Porque me siento muy cómodo y muy confortable Escuchando a Rafita volándole el acordeón Y decirle a los jóvenes Que ese instrumento es muy bello, muy bonito Y ojalá haya más gente Que se interese por aprenderlo Aquí vemos ahora un grupo bastante grande de gente Posiblemente haya más gente Pero esto me ha parecido excelente Porque es reactivar este campo de la música En los jóvenes, más que todo Se ha perdido la tradición de las guitarras De las serenatas Casi no se ve eso en la calle ya en ninguna parte Y entonces vale la pena volver a incentivar esto Y pues qué bonito conocernos Y unos tocamos más que otros O unos tocan más que otros Pero yo en realidad lo que hago es travesiar el aparato Porque me encanta Pero no tengo con quién compartir Pues tal vez de aquí salga algo de eso De que pueda compartir con alguien Y ya no se aburre uno tanto solo Tratando de sacar alguna cancioncilla Pero es muy bonito Yo los felicito en realidad Y ojalá continuemos con esto De las ideas que han estado presentando algunos ahí De que hagamos una escuela de acordeonistas Y echarle para adelante Yo creo que es la mejor actividad Que me ha aparecido en los últimos años Porque en realidad necesitamos estimularnos Y no mirar los años Porque nunca es tarde cuando la dicha es buena Yo estoy muy agradecido de que me hayan tomado en cuenta En esta iniciativa tan linda Tan enriquecedora Para la región Porque es muy importante Digamos algo como el acordeón Que mucha gente lo aprende empíricamente ¿Verdad? Por sí mismos O por tradición Porque el papá Tocaba Entonces él toca O el abuelo Y hacer un encuentro de estos Permite En primer lugar Que se conozcan Las diferentes personas Que comparten Esta misma pasión Digamos por el acordeón Pero en segundo lugar Es muy motivadora Y todo lo que es motivador Es sumamente importante Hay que mantener la motivación Hay que mantener la motivación en alto Porque las emociones Son las que nos hacen Nos mueven a hacer cosas ¿Verdad? Por eso se llaman emociones Y realmente Cuando uno sale motivado Como en este convivio Uno sale motivado De escuchar a otras personas tocando Entonces eso logra Que la comunidad crezca Que se enriquezca El amor por el acordeón Y que salgan cosas muy lindas Realmente los quiero felicitar Y reitero el agradecimiento Canta, canta, pueblo, canta Con tu canto el mal espanto Y exige que se escuche tu canción Canta, canta, pueblo, canta Con tu canto el mal espanto Y exige que se escuche tu canción Pon en tu proyecto una canción Y exige que se escuche tu canción Y exige que se escuche tu canción